Bueno mi gente Tenemos este besote Ya aquí terminado Esto fue lo que le pegamos Sinceramente no le hemos dado Sino un spray guasa A la pintura por fuera A esta cara ya le habíamos hecho un DT Y bueno, esto es lo que hay Vamos a sacarlo de acá Yo quiero que escuchen Como ruge este animal Esto Le abre el paso del turno por aquí más rápido No 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 No